El Calafate El Hotel Alto Calafate Propiedad de Cristina Fernández La vicepresidenta Tiene 103 habitaciones Está en una altura bastante considerable De la localidad de esta ciudad Pujante de Santa Cruz Que es la que tiene cuarta Cantidad de habitantes de la provincia Alrededor de 25.000 habitantes Viven en esta ciudad Aquí se puede ver La Isla Solitaria Que está enfrente del Calafate Una muy linda vista de la ciudad Que va creciendo lentamente No está tan poblada esta ciudad Acá se puede ver claramente Como hay viviendas bastante confortables Y mucho espacio todavía libre sin poblar Ahí se puede ver La estación terminal de Micros Que está ubicada También alrededor de 10 cuadras del centro Y acá un poquito más lejos Más o menos a 20 cuadras de la zona céntrica Está este hotel Que me interesó visitar y recorrer Y de paso tener otra vista distinta De la ciudad del Calafate Que en el año 2019 Fue la segunda más visitada del país Con 500.000 turistas Tuvieron turistas de 82 países distintos Verdaderamente algo Que no sucede con otras ciudades de nuestro país Solamente superado por la ciudad de Buenos Aires Que es lógicamente la ciudad de ingreso Al país de todos los turistas De todo el mundo Luego acá se puede ver A través de un dron Una vista aérea Bastante linda Esta es la principal La calle Que se llama la avenida Del libertador general San Martín Que podemos ver acá en esta visita Que hice En este city tour Por la ciudad Acá atraviesa Uno de los Arroyos que cruza Y luego ya se ingresa A la zona céntrica principal Se va a ver Una iglesia Que es la Santa Teresita de Niño de Jesús Aquí se la puede ver Y luego varias calles Enfrente Que nos estamos observando Está la municipalidad Del Calafate Y Más adelante Todos los negocios Y toda la zona céntrica Del Calafate Que como ustedes pueden ver Tiene una arquitectura Bastante Distinta a otras ciudades Acá podemos ver El museo Del juguete Que es Tiene A través de Cien años De la historia Del juguete Bastante interesante Y Seguimos con este paseo Importante Bueno Acá vamos recorriendo La zona céntrica Del Calafate El casino Un montón de negocios La avenida Libertador Se llama También podemos encontrar La intendencia Del Parque Nacional Los Glaciares Que lógicamente El Calafate Es la puerta De ingreso A este lugar A este atractivo Muy importante Para el turismo Argentino También También vamos a pasar En este recorrido Por el Calafate Por el predio De la fiesta Nacional del lago En este año 2020 Se realizó La octava fiesta Donde Participaron Entre otros Por ejemplo La Berizo Woz Duki Bastante Artistas De renombre Participaron De esta fiesta Nacional del lago Que fue creciendo Con el correo De los años En el 2020 Fue la octava edición Y seguimos Con este Recorrido Por la Ciudad Del Calafate Una ciudad Que no presenta Grandes Digamos Atractivos Físicos Sino Más bien La naturaleza Es lo que atrae En este Aquí podemos ver El predio De la fiesta Nacional del lago Que es muy Amplio Abarca Varias manzanas Y está todo Acá Como ustedes pueden ver Protegido Con los árboles Un muy lindo Predio Vamos a llegar A A este fin Del recorrido Donde Podemos ver Vamos a llegar A A una estación De servicio Que se llama Estación de servicio Tres Glaciares Que es una Estación de servicio Petrobras Una de las principales Que está En esta localidad Del Calafate Que al Recorrerla Pude ver Que tiene Bueno Como ustedes pueden ver Está el casino Como uno de los atractivos También en la zona Céntrica Pero Es un poco Caro Los precios De Restaurantes O distintos lugares Aquí podemos ver El escudo Del Calafate Que fue creado En 1977 Donde Lógicamente Se destaca El glaciar Que es el patrimonio De la humanidad Y así A 2737 kilómetros De la ciudad De Buenos Aires Visitamos El Calafate 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 El Calafate